Sí, señor, le corresponde, Veragua se enfrenta a Panamá este, no es fácil, pero hay que hacerlo lleno. El que sabe, sabe, don Dima, y el que no, que estudie. Señor Mudarra, a usted le corresponde, mire, 1, 2, 3, 4, 5, escoja la que más le guste, no se preocupe que en la casa no le van a decir nada. La número 2. La número 2, vamos a ver entonces el pie forzado, nos lo muestra la número 2, dice ahí, tú haces bulto en la tarima. Atención con el pie forzado, señores del jurado, tú haces bulto en la tarima. A todo el público, presente y televidente, pie forzado, tú haces bulto en la tarima. Nos vamos a dos pies, controversia de altura, y en el torrente que le encanta al panameño, el gallino picao, picao, picao de Panamá. Oiga, la mujer bonita y lástima que no me quiera. Esto yo te digo así, esto yo te digo así, es por eso digo al trote y a este pichón, de gallota no me mete miedo a mí. Llegarían a Chiriquí, yo que tengo la autoestima, yo voy directo a la cima, yo soy un hombre liviano y en el suelo, chiricano, haces bulto en la tarima. Soy el papi de este hombre, soy el papi de este hombre. Y el papi de la sembra, que hasta el mismo diablo tiembla, cuando él escucha mi nombre. Y espero que no seas hombre, es porque yo tengo el rima, y yo siempre voy pa' encima, con amor y frenesí, y en tierra de Chiriquí, yo soy aquí en la tarima. Oiga, la morena, bella, lástima que no me quiera. Yo le digo a usted, señor, en el verso tan ligero, tienes cara de piedrero, pero no de cantador. Yo le doy vida al folclor, según me lo dijo Dima, yo que tengo autoestima, en un pueblo muy liviano, y en el suelo, chiricano, haces bulto en la tarima. El pie forzado, boté, pero yo sigo pa'lante, yo no soy un ignorante, así como lo es usted. No me pregunte por qué, porque yo sí tengo rima, y a mí me dijo mi prima, con amor y frenesí, y que aquí en Chiriquí, tú haces bulto en la tarima. Suena la campana, ¿qué dice la gente? Ay, esto te ha aprendido, Cholo Bernal. Adelante, porque esto es gallino, picao, picao, picao. Controversia candela. Amigo, Mudarra, empezamos agresivo, pero en la dos estrofas utilizaste la rima autoestima. En la segunda estrofa utilizaste una rima básica, que tienes cara de esto, pero no de trovador, pero es un recurso que es aceptable. Sin embargo, los dos pies forzados, las dos veces los cambiaste. El pie forzado es, tú haces bulto en la tarima, y le dijiste dos veces al amigo Agustín, haces bulto en la tarima. Se quedó ese pronombre personal de tú, pero bueno, sacaste tus versos, fuiste agresivo, te desempeñaste bien ahí con tu dominio escénico, bailaste, gozaste, y pusiste a la gente también a gozar. Amigo Agustín, en la primera estrofa una sonancia cuando dices hembra con tiémbala, se nos vino al traste totalmente cuando dijiste frenesí, chiriquí, y yo aquí en la tarima. Se fue totalmente el pie forzado. Igual en el segundo verso te recuperaste, pero al final caíste de nuevo con frenesí y chiriquí, pero así es que son los trovadores, valientes, que se atreven, se paran, batallan, y van de frente contra cualquiera. Denle para adelante, amigo. Gracias. Gracias.